Sí, ya estamos listos. Un montón de gente que ya hizo sus compras porque, bueno, no quiere esperar, no quiere las colas, o prefiere ya hacer su reserva, como hacemos todos los años, que hace su reserva y después ya está desligado. Lo viene a buscar cuando quiere. Es una buena opción para la gente que por ahí no tiene mucho tiempo, entonces me manda un mensajito, me dice, espérame que salgo de trabajar, viene hacia su reserva y después vemos otra vez cómo lo retiran. Sobre todo pensando, Moni, que es un rubro donde se demora porque hay que elegir, hay que mirar bien la oferta, cuál es ese objeto o ese juego que estamos buscando. Claro, es bueno. Eso hay muchas personas que, bueno, que ya vienen decididas en lo que quieren. Hay otras y entonces es más rápido y es más fácil. Y los que no están decididos, por ahí vienen y te dicen, mira, puedo gastar entre 500 y 1500. Entonces buscamos opciones de lo que al chico le puede gustar dentro de ese precio. Y siempre encontramos algo. Bien, contame, Moni, la gente utiliza el efectivo, utiliza los distintos métodos de pago de las tarjetas de crédito. Contame un poco cuáles son las opciones. Bueno, cada uno es como que maneja su billetera, en una palabra, pero trabajamos con todas las tarjetas. También se está trabajando muchísimo con lo que es billetera Santa Fe y digamos que son unos pocos los que trabajan con efectivo. Bien, hablábamos de una gran variedad. Hay para bebés, para arriba, nenas, niños. Contame qué es lo que se viene, qué es lo que busca la gente hoy. Bueno, como siempre, lo que más te piden siempre son lo que tiene publicidad en televisión. Que entraron mucha variedad de juegos de lo que hay en televisión y lo tenemos. Inclusive están llegando pedidos casi día por medio o cada dos días están llegando cosas nuevas. Es un problema que tenemos que siempre muchas cosas llegan de última. Pero no es un problema nuestro. A los mayoristas también les llega así. Pero bueno, tratamos de conformar a todos dentro de nuestras posibilidades. Y va a haber sorpresas, va a haber visitas. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, como cada año, Prilux trae a Papá Noel. Así que, ya sé, este es nuestro cuarto año que recibimos a Papá Noel para que todos los chicos puedan venir, sacarse su foto, traerle la cartita, pedirle sus deseos. Así que, bueno, los esperamos este domingo a partir de las 19 horas, acá en la juguetería. Bueno, y se acercan días donde realmente va a ser una actividad intensa y muy movida. ¿Cuáles son los horarios que van a estar trabajando? Bueno, nosotros arrancamos a las 8 y media de la mañana hasta las 12 y cuarto, 12 y media. Y por la tarde arrancamos desde las 16 y 30 hasta las 20 y 30, que se extiende siempre hasta las 21. Bueno, te dejo la cámara, el micrófono para que invites a toda tu clientela, aquellos que van a ser nuevos clientes para que se acerquen. Bueno, los esperamos a todos el domingo a partir de las 19 para que compartan con nosotros la nueva visita del Papá Noel.